Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Remedios caseros para la afonía. Si te has quedado afónico o afónica, es muy importante que bebas mucho líquido durante todo el día, para mantener así húmedas las cuerdas vocales. A sí mismo no deberás forzar tu voz, procura hablar lo justo y lo necesario. Un buen remedio casero contra la afonía es el consumo del jengibre. El jengibre cuenta con propiedades medicinales y es muy empleado para las afecciones de la garganta. Puedes chupar directamente un trozo de esta raíz o si lo deseas puedes elaborar un té de esta raíz. Únicamente pica finamente una cucharada de jengibre y lo colocas en una taza, luego le viertes agua hervida, dejas en reposo por 5 minutos, pasados los 5 minutos filtras y le agregas una cucharada de miel de abeja y tomas 3 tazas al día, dejando la taza de la tarde 10 minutos antes de irte a dormir. Con el consumo de este té muy pronto recuperarás tu tono de voz normal. Otro remedio muy eficaz y muy fácil de realizar es chupar una rodaja de limón con azúcar 3 veces al día. Únicamente pela un limón y lo partes por la mitad, luego en una porcelana colocas una cucharada de azúcar y vas colocando la rodaja de limón sobre el azúcar y vas chupando. Hazlo durante un día, al día siguiente la afonía habrá desaparecido. Como ves, tratar la afonía es posible sin consumir ningún antibiótico de farmacia. Únicamente necesitas ser constante con cada uno de los remedios que hoy te he compartido en este video. Además, sigue estas recomendaciones. Número 1. Deja de fumar, pues la nicotina y el humo de tabaco son los dos principales causantes de este problema. Número 2. Evita el beber bebidas alcohólicas, pues eso solo va a irritar más tu garganta. Número 3. Evitar todo lo posible el hablar y si tienes que hacerlo que sea muy bajito para así no irritar tu garganta. Número 4. Sobre todo evita el gritar, pues esto empeoraría más tu estado de salud. Número 4. Si la información que recibiste de este video te ha sido útil, activa un me gusta en este video. Distribúyelo en tus redes sociales para que otras personas se beneficien con esta información. Suscríbete a mi canal. Además, al final del video puedes dejarme tu pregunta o comentario que con todo gusto te lo responderé lo más pronto posible. Te espero en el siguiente video. Hasta luego.